La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Su nombre más adecuado es lo que hoy correspondería a guardería maternal Hemos visionado fotos de la época donde aparece el grupo de mujeres con niños bien nutridos y que no podemos incluir porque está protegidos en internet También había niños de aparentaban por lo menos 6 o 7 años Las monjas religiosas eran de la caridad, mujeres con las que tuve personalmente relaciones hospitales de hace 50 años Muy responsables, trabajadoras incansables y muy exigentes con el personal a su cargo El Palacete es obra del arquitecto Ramón Luciano Callejo Bajo modelo del modernismo histórico, está construido de fábrica de ladrillo con listas de bandas de azulejos en tonos azul y blanco La fachada es cóncava y está perjudida de un pórtico y cerrada por una verja Presuntamente para evitar que los niños pudieran eludir la vigilancia y salir del edificio El edificio modernista de prestigio en el siglo XX fue adoptado por la burguesía valenciana como modelo que rompía las nombres de la época El establecimiento, sin grandes lujos decorativos, es bello y elegante Tiene añadido contenido de valor enorme por su destino favorecedor en grandeza de la maternidad En su época y ahora cuidador o eliminador de síntomas males y enfermedades En el interior existe una pequeña ermita y unos patos El resto del edificio no es visitable ni posible filmar porque está siendo utilizado para uso del balneario de la Alameda que aprovecha el agua termal de una fuente descubierta en 1923 procedente de una bolsa enorme de agua a 682 metros de profundidad que, tras casi 80 años de funcionamiento, hoy mantiene el caudal, su temperatura y sus composiciones iniciales Sirve para tratar enfermedades de la piel, afecciones cardiorespiratorias, bronquitis así como afecciones osteoarticulares, reumatismos y lumbancias o estados de agotamiento psicofísico Las aguas hipertermales y mineromedicinales del balneario de Valencia surgen a una temperatura de 43 grados centígrados El balneario de la Alameda es continuador de otro que fue levantado en el siglo XIX como el primer balneario urbano de España cerca del centro de la ciudad donde se construyó y ahora en lugar perdido se conocemos y ahora en lugar perdido en lugar de las escaleras que se encuentra Cy capitalize y así ya que se leöpa se leo 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 leo